¡Muy buenas familia! En este vídeo te voy a enseñar cómo hacer este fantástico juguete rascador para tu gato. Es muy fácil de hacer, simplemente lo he hecho con troncos y cuerdas. Ha quedado muy bien y podrán entretenerse y jugar tus mascotas. Si quieres ver cómo se hace, sígueme. Empezamos cogiendo un tronco y le cortamos las puntas de las ramas. Rascamos la corteza con un cepillo para eliminar todas las partes sueltas. Clavamos las puntas de una cuerda al tronco y vamos enrollando la cuerda alrededor a la misma vez que vamos pegando la cuerda con silicona caliente. Buscamos tres troncos, grande, mediano y pequeño. Los aseguramos y cortamos una rodaja de cada uno. ¡Gracias! Ya tenemos los tres trozos cortados. Sujetamos el tronco y hacemos un corte más. ¡Gracias! 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 Empezamos a montar. Vamos atornillando los troncos de madera a las bases. Pequeño, mediano y grande. ¡Gracias! 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 en su sitio. Lo pintamos con cariño como más nos guste. Colgamos un juguete y esto ya está listo, espero os haya gustado. Dejad vuestros comentarios, gracias.